El salpicadero del coche Hoy en Albato Tips vamos a hablar de la importancia de la limpieza del salpicadero del coche, tanto las partes plásticas del exterior como de la desinfección de los conductos de aire acondicionado y ventilación. Es muy importante que tengamos siempre limpio el salpicadero del coche, porque es la parte que más en contacto está con nuestro cuerpo, con nuestras manos, con nuestra cara, a través de los conductos del aire acondicionado y demás. Paso número 1. Vamos a quitar la tierra y el polvo suelto que está sobre el salpicadero con el aspirador. Paso número 2. Colocamos abrillantador de salpicaderos para tener la superficie siempre hidratada. Otra tarea muy importante es hacer la limpieza y desinfección de los conductos de aire acondicionado y calefacción, pero por dentro, que es la parte que nunca vemos en los cambios de temperatura de invierno a verano, cambiamos de utilizar el aire acondicionado y la calefacción y muchas veces notamos olores desagradables. Eso es porque dentro de los conductos se generan un montón de bacterias y microbios que cuando encendemos el aire eso va directamente a nuestra cara. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer una correcta desinfección. ¿Con qué lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con este producto que es una espuma expansiva de limpieza. Vamos a colocar con esta cánula por dentro de los conductos y la espuma va a comenzar a limpiar de adentro hacia afuera, quitando toda la suciedad y la porquería del interior del tubo. Luego de colocar la espuma expansiva, encendemos el aire del coche en una velocidad número 1 y así el forzador hará una correcta limpieza de todos los conductos de aire del salpicadero. Y de esta manera hacemos la limpieza correcta de todo el salpicadero y los conductos de ventilación para que estén siempre, siempre como nuevos. Así lo hacemos en Albato Luxury Detailing. Nos vemos en el próximo vídeo.